La verdad que es muy contento, es enorme la repercusión, ver las caras de los chicos, una cantidad gigante de niños, adolescentes, familia, festejando, disfrutando con los distintos shows, con la lucha, con los magos, los payasos, los muñecos, los inflames, la verdad que ha sido una jornada hermosa y naturalmente un agradecimiento a todos los que nos han acompañado, nos han ayudado en la celebración de un día tan especial y obviamente el desafío y el compromiso de seguir trabajando con los que más lo necesitan en un lugar que es, como vos bien decías, emblemático para nuestro municipio, es un barrio de más de 8.000 habitantes en el centro geográfico de nuestro municipio y que vive en sus miedos en las peores de las pobrezas a muy pocos metros, a muy poca distancia de la mayor riqueza de nuestro país, así que creemos que esto hay que trabajar para que se termine nuestro país, como en tantos otros lugares, pero centralmente en un municipio que nosotros sentimos y creemos que lo pueda ser. ¿Hay ahí ausencia del Estado Nacional, Provincial, Municipal? ¿Se nota claramente eso o se nota la ausencia de uno sobre otro más que ninguno? A ver, el barrio en particular se nota la desidia, el desinterés centralmente de lo que uno siente y cree que es el primer mostrador, que es el municipio, pero por el otro lado ha habido también factores que han sido paralelos, que han coadyuvado a que no se haya resuelto. Yo recuerdo hace algunos años el expresidente Kirchner venía a San Isidro a decir que con el Plan Federal de Vivienda se iba a terminar, las villas se iban a terminar en San Isidro, que iban a resolver el problema de vivienda, de hacinamiento, de servicios básicos, de infraestructura, salud, hay inundaciones, el barrio no tiene cloacas, muchos no tienen agua y algunos años después no solamente no se han resuelto, sino que no han hecho ni siquiera la mitad de las obras. Así que no solamente estamos trabajando en darles una sonrisa a los chicos, acercarnos a la familia para que sientan que hay un brazo extendido, una mano que los quiera acompañar, sino que además estamos también trabajando en ver qué es lo que sucedió con aquel enorme anuncio y con esta realidad que vivimos. Hemos visto que has estado también recorriendo, o que estás recorriendo un comedor, que estás recorriendo centros de jubilados, ¿eso forma parte de una tarea pensando en el año que viene o simplemente es una tarea militante? No, a ver, primero la responsabilidad institucional de quienes, aquellos vecinos que se acercan con algún reclamo, alguna demanda, alguna necesidad, alguna propuesta, nosotros los atendemos, lo hemos hecho con comedores en barrios muy postergados de nuestro municipio y que además parte de nuestro interés es visibilizarlo, no por una cuestión política y mucho menos electoral en un año donde esto no está en discusión, sino porque creemos que la manera de ayudar a resolverlo es que se sepa que esto existe, que hay barrios en San Isidro que no tienen gas, que no tienen cloacas, que no tienen los servicios básicos, que se inundan donde la mano del Estado no llega y es ahí donde nosotros queremos estar. Pero no solamente ello, hemos ido a recorrer escuelas públicas y nos hemos encontrado con situaciones también límites, con falta de clases porque las aulas están inundadas, escuelas donde, por ejemplo, no anda la bomba para extraer el agua, donde decae sistemáticamente la cantidad de alumnos y la propuesta tanto del municipio a través del consejo escolar, la dirección de escuelas como la provincia, plantear el cierre de escuelas, como en el caso de la Escuela 28 en el barrio San Isidro, en los monoblados de Boulogne, como escuelas donde no tienen puertas, no tienen ventanas. Y bueno, yo creo que el rol institucional que hoy tengo, que hay que ponerlo a disposición y hay que acercarse ahí donde el Estado no se está, además de trabajar en una agenda legislativa fuerte que creo que hay mucho por hacer en la provincia. Bueno, nosotros con este programa llegamos a varios distritos de la zona noroeste con urbano. Recuerdo que una vez el exigente de San Miguel Antónico, cuando quiso definir el pensamiento del vecino de San Miguel, dijo que en San Miguel se piensa como un distrito de la zona norte, como poniendo la zona norte de Vicente López, San Isidro, como emblema del desarrollo. Por lo que vos estás contando, todavía hay adicionales de los pendientes muy serias, a pesar de lo que uno se imagina quienes no viven en San Isidro. Sí, a ver, a diferencia de algunos municipios del oeste o del noroeste, como vos mencionabas, San Isidro tiene gran parte de los servicios resueltos, tiene cloacas, asfaltos, tiene un desarrollo inmobiliario urbano muy importante. Lo que hay es problemas que se han transformado en nichos muy duros, muy rígidos, difíciles de resolver y donde hace falta una estrategia muy coordinada de parte del Estado, de las distintas agencias del Estado y donde hace falta claramente una decisión política de avanzar sobre esto. Podemos mencionarla acá, como hablábamos recién, pero en el centro de Martínez existe un barrio que no se ha terminado de organizar, que se llama El Congo, que es donde estaban antes los estudios del hipódromo o el Bajo Golombe, que aún se sigue inundando y sigue sufriendo gran parte de las faltas de semillos básicos. En fin, es un municipio que todavía tiene mucho por delante, que nosotros le queremos brindar desde nuestro punto de vista todas las herramientas que creemos que una nueva generación de políticas y de políticos le tenemos que dar a nuestra comunidad. Ahora, ¿eso es pensando en ser candidato intendente o cualquier otro lugar? No, no, yo creo que las candidaturas y las cuestiones políticas y electorales se van a dar el año que viene. En todo caso, sí lo que yo creo es que siempre hay que soñar en que se puede vivir en un país mejor. Aquellos que no tienen su escritura de su vivienda quieren tener su escritura y el día que la tienen quieren tener su casa. Bueno, nosotros trabajamos con ese norte que siempre buscando la perfección, buscando mejorar y que aquellos vecinos que reclaman y necesitan que el Estado se haga presente, bueno, nosotros estamos dispuestos a tender una mano y a ayudar a cualquier situación que el vecino venga y nos pida. ¿Cómo está el tema de seguridad? Porque también hay una especie de, por lo menos de instalación sobre cuál es la realidad de San Isidro, como uno de los tretos que podría ser de los más adelantados en cámaras móviles. ¿Cuál es verdaderamente la situación? A ver, no está exento de lo que sucede en toda la provincia de Buenos Aires, diría en el país. En este último mes hemos tenido una escalada del delito. Han sucedido hechos complicados, no solamente algunos que ha sucedido en estos días, con el caso de un modista famoso, Roberto Piazza, que vive por el barrio de Santareta, sino que además le ha tocado a mi padre, le ha tocado una seguidilla de hechos en un barrio muy importante, en las barrancas de Martínez. En fin, ha habido una obra delictiva. Nosotros estamos pidiendo a través de nuestro bloque de concejales el decreto de ordenanza municipal señalando la necesidad de emergencia en seguridad municipal. Tenemos escasez de recursos humanos, la policía no puede cumplir con las cuadrículas y evidentemente el tan promocionado sistema de seguridad no alcanza para cubrir la necesidad que los vecinos nos piden. Bueno, y vos, senador, ¿qué pasó finalmente? ¿Por qué no se pudo llegar a votar la ley de policías municipales y la rescisión y avanzó con la policía local? A ver, lo que nosotros le estábamos reclamando era una cosa absolutamente distinta a la que decretó el gobernador. Nosotros pedíamos una policía que dependa del municipio, que tenga los recursos financieros y que además tenga algunas características que son las que hoy no le han dado. Hoy lo que se está generando es una nueva dependencia policial que va a seguir dependiendo de la provincia de Buenos Aires y que en todo caso han descentralizado la formación, que por otro lado en el caso de la departamental norte ya se hizo en aquella política que llevó adelante el ex ministro Ramián y en el caso de nuestro municipio se descentralizó en el único lugar que hoy, en Tigre, la conscripción de nuevos agentes y San Isidro y Vicente López durante dos años no tuvieron un vecino presentado para formar parte de aquella policía de Buenos Aires II. Así que lo que nosotros le estamos pidiendo es un debate con seriedad, le estábamos pidiendo un debate con la grandeza, la integridad y la inteligencia de saber que estamos enfrentando un problema que además es muy dinámico y nos encontramos con este anuncio del gobernador que lamentablemente no cubre las expectativas, pero que de todas maneras vamos a acompañar en función de ver si le mejoramos la situación a los vecinos que lo están sufriendo. ¿Usted cree que San Isidro debe sumarse esta policía local, más allá de continuarnos la discusión sobre la policía municipal? Sí, claramente, yo creo que todo lo que nos puede ayudar, tanto en la entrega de patrulleros, de armas, de chalecos antibalas, de personal para cubrir efectivamente la zona, hay que tomarlo, hay que agradecerlo, pero sin lugar a dudas lo que tenemos que trabajar es un tercer escalón que nos dé una instancia previa a lo que hoy es la policía provincial que tienen a su cargo desde las denuncias por problemas vecinales hasta la investigación del delito. Nosotros creemos que tiene que haber una policía de prevención local que se dedique a resolver todos los problemas menores e inclusive reconocer y recorrer el territorio municipal y delegar en algún sentido en la policía de la provincia tareas mucho más complejas, con delitos más complejos y además que tengan la capacidad de investigar seriamente, de hacer inteligencia sobre algún tipo de delito. ¿Qué va a pasar con el hipódromo de San Isidro y los terrenos del hipódromo? Bueno, a ver, ese es un debate muy fuerte que se está dando, hay gran parte de la comunidad de San Isidro en contra de un proyecto municipal que está planteando la construcción de 43.000 metros cubiertos para que tengan idea de lo que nos están mirando. Se trata de más de 500 nuevas familias en el centro urbano más importante de nuestro municipio que es entre las avenidas Márquez y Centenario. Nosotros creemos que independientemente de la capacidad del Yoque Club de seguir lo que ellos decidan con su tierra, nosotros tenemos que defender y cuidar y planificar en qué ciudad queremos vivir, nosotros creemos que hay que respetar un espacio público muy importante, que tiene un valor histórico, cultural, además de ser una usina para generar trabajo muy importante y que en ese lugar precisamente donde hemos tenido inundaciones desde el túnel que atraviesa las vías del Mitre hasta problemas de servicios básicos, ni hablar del tránsito, no podemos poner 500 familias con 1.000 autos a que termine de colapsar, lo que ya sabemos que va a suceder. Y más aún cuando fue una ordenanza botada entre gallos y medianoches a final de año pasado, antes del recambio del Consejo Liberante y sin siquiera hacer el planeamiento necesario. Tanto es así que el propio juez, luego de la propuesta nuestra de no innovar, de trabar una cautelar para discutir la cuestión de fondo, nos plantea la necesidad de hacer un informe de impacto ambiental antes de seguir adelante con ese proyecto. Bueno, la última vez que hablamos, así en una entrevista, me decías que el Frente Renovador estaba de a poco consolidando la estructura a nivel nacional. ¿Hoy en qué momento está? A ver, yo creo que es un desarrollo que sigue, que mientras se debate en la construcción de una identidad, de un programa de gobierno, en la construcción de distintas ideas fuerza que en el fondo es lo que la gente reclama, se va nacionalizando por un lado y se va debatiendo en el interior como en todas las fuerzas políticas. Creo que hoy nadie está pensando en el escenario electoral, creo que lo que estamos como fuerza hoy es dando un debate a nuestro interior de qué es lo que cada uno aporta, piensa y cree que el argentino necesita para el futuro. Han sumado al gobernador de Río Negro en las últimas horas. Esto viene a romper un poco lo que se decía también, que como que se habían frenado los pases al masismo. No, yo creo que eso está más vinculado a una cuestión de orden local. Ha habido toda una situación política en la provincia de Río Negro posterior al asesinato del ex gobernador Soria y creo que parte de la dinámica que ha tenido el gobierno nacional, el kirchnerismo en el último tiempo de expulsar a dirigentes políticos que tienen a su cargo la responsabilidad de administrar una provincia o el caso de Río Negro, es lo que ha determinado también en algún sentido esta situación política, amén de esta nacionalización que está llevando adelante también el frente, que tiene por su parte también esta discusión al interior respecto de que identidad le estamos brindando y que el programa de gobierno sucesivamente también ha...